Hola y bienvenidos a esta edición puntual de Crónicas Marcianas, tu canal de noticias de Marte, el sistema solar y más allá. La Administración Nacional del Espacio de China ha publicado una serie de vídeos e imágenes de Marte de resolución media tomadas por el orbitador Tianwen-1 después de haber completado 1.344 órbitas en 706 días, desde el 10 de febrero de 2021 hasta el 29 de junio de este año. Asimismo, se informa de que la sonda completó todas las misiones planificadas y continuará con el trabajo de detección remota realizando algunas pruebas de tecnología. Este primer vídeo muestra cómo el orbitador Tianwen-1 usó primero la cámara de resolución media para hacer un escaneo rápido de la superficie y encontrar un sitio de aterrizaje seguro para el rover Thurong. Luego, la cámara de alta resolución se usó para hacer la búsqueda fina. El motor principal de Tianwen-1 funcionó a la perfección para que la sonda no pasara cerca de Marte y permitirle una inserción orbital exitosa. Y a partir del 10 de febrero de 2021, la sonda se convirtió en un satélite más del planeta rojo. En este vídeo vemos la cámara de navegación óptica que ayudó a la nave durante su viaje a Marte. Aquí vemos una superposición de dos imágenes tomadas en marzo y abril de este año que muestran tormentas de arena sobre Utopía Planitia. Otras imágenes de resolución media tomadas por la sonda Tianwen-1 a principios de este año son estas que vemos que muestran en primer lugar dos panoramas de la región de Utopía Planitia y una vista cenital de la zona en la que se encuentra el rover Thurong. Esta otra imagen muestra el casquete polar sur en color real y una superposición procesada para resaltar los blancos. Aquí vemos un primer plano del Cláter Marte en la región de Utopía Planitia cercano al lugar de aterrizaje del rover Thurong. Esta otra vista muestra la caldera del volcán Elysium-Mons, que acompañada de un gran cráter de impacto destaca sobre la inmensa planicie del mismo nombre. Ahora vemos una sección occidental de valles marineris, con el cráter Oudemans en la parte inferior de la imagen y a la izquierda parte de la caótica red de valles Noctis-Labyrinthus. Más al oeste, Tianwen-1 ha capturado dos imágenes que muestran en primer lugar la caldera del volcán Elysium-Mons, que vemos en esta vista, y la del volcán Pavonis-Mons más al norte. Estos dos volcanes, junto a Ascraeus-Mons, componen la región conocida como los Montes de Tarsis, región en la que también se halla el gran volcán Olympus-Mons, como vemos en esta imagen global de la sonda Mangaljan de la Agencia Espacial India. Por su parte, el Robert Zulong, que comenzó la hibernación el 18 de mayo bajo temperaturas que oscilan entre menos 20 y menos 100 grados Celsius durante el día y la noche, se despertará en el mes de diciembre en la Tierra, cuando ya sea primavera en Marte. Si ya te suscribiste y deseas recibir regularmente las notificaciones de nuestros vídeos, comprueba en tu campanita si tienes activada la opción Todas. Además, tienes disponibles dos enlaces a nuestras cuentas de Facebook y Twitter en la cabecera del canal y en la descripción del vídeo, desde donde también podrás seguir el ritmo de nuestras publicaciones.